Y nos pintamos de guinda gracias a Andrés Manuel López, trabajador. ¡Fuchicaca! ¿Qué les parece mi billete? ¿Lo acabo de imprimir? AMLO contendió por la presidencia de México tres veces. Ni tu ex te dio tantas oportunidades, la neta. Y esa es la primer red flag. Probablemente fue víctima de fraude electoral en las elecciones de 2006. Yo creo que sí, pero creo que no, y después vamos a ver por qué. Y se las arrebató Felipe Calderón. Además de presidente, es escritor. ¿No te recuerda a un líder que además de ser presidente, también quería ser pintor? Encima de perseguir la presidencia, también le gusta perseguir palomas. Al final nada se importaba. Es como la Virgen María, pero al revés. La ideología política de AMLO es la primera de izquierdas. Izquierdas que gobierna el país. Otro discremer muy personal. Si tú eres de las personas que cree que de verdad Andrés Manuel o la 4T ha llevado al país a un potencial inimaginable y demás, y que todo es bueno y que todo está bien, déjame decirte que eres de los blancos. Y por el contrario, eres de las personas que cree que este país se lo jodió por todos lados y que ahorita no podríamos estar peor y la madre. Eres de los negros, por así decirlo, sin afán de ofender a nadie. Lo que quiero decir es que yo creo que es un país de contrastes. Las cosas son muy complicadas como para poder decir que todo se fue al carajo o que todo está bien. Si eres de las personas a las que le da corajillo que hablen mal de Andrés Manuel, este no va a ser tu video. Y si eres de las personas que se la pasa al puro poder, tampoco es tu video. Así que si eres una persona con dos dedos de frente y te gusta la política mexicana, este tampoco es tu canal. Ah sí, por cierto, este canal obviamente es ajeno a cualquier partido político. ¿Ustedes creen que el camino al éxito es realmente difícil? Sí. ¿Tú has luchado 18 años por conseguir algo? Sí o no. Pues este es el ascenso y la caída de Andrés Manuel López Obrador. Nació el 13 de noviembre de 1953. ¿Sabes qué quiere decir eso? Aparte de que ese escorpio, que no tiene nada que ver, cumple el mismo día que mi hermana menor. Así que saludos. Creció en una familia rural de Tepetitán, Tabasco, siendo el primogénito de Andrés y Manuela. No esa Manuela, cochinote. Ambos papás eran comerciantes. ¿Ustedes se acuerdan cómo Andrés Manuel se la pasa pidiéndole a España que le pidan disculpas por lo de la conquista? Ah, pues Andrés Manuel es de una familia con ascendencia española. Cuac, por parte de sus abuelos maternos e indígena por parte de sus abuelos paternos. Y todos aquí, sí o no, sabemos cómo son las navidades en México. Seguro se agarraban las dos familias discutiendo por quién era el conquistador y quién era el conquistado. Creció en un ambiente rural, lo cual influyó significativamente en su visión del mundo y en forjar su compromiso con los sectores menos favorecidos. Ya sabes, cualquier background que cualquier mesías que se le respete podría llegar a tener. Este mesías es tropical y habla ají. Andrés es tan cristiano como Ronaldo, un político nato y demagogo 100%. De niño, ayudaba a sus padres en el negocio La Posadita. Este va a ser el primer rinco en el tiempo. Andrés Manuel tiene 19 años. Se muda a la CEDMEX a estudiar ciencias políticas y administración pública en la UNAM. Ojo a esto, que es canon en la vida de Andrés Manuel. Durante este periodo vivió en la casa llamada El Estudiante Tabasqueño. Sí, literalmente, si ustedes lo buscan, así se llamaba. En fin, esta casa era financiada por parte del poeta Carlos Pellicer, a quien López Obrador comenzó a tratar. Y aquí fue donde nuestro viejito de Macuspana expresó su preocupación por los indígenas chontales, una etnia maya. De tal modo que comenzó su carrera política a muy temprana edad, pues el poeta lo invitó a su campaña para obtener un escaño en el Senado. Hechos en su vida que lo mantienen humilde, digo, que lo mantienen relevante. La carrera política de Andrés Manuel comenzó en el PRI. Sí, tú lo pensaste, yo lo pensé, nosotros lo pensamos. Su relación de amor y odio comenzó como una mezcla perfecta entre el romanticismo y la adrenalina de no saber si recibiría un abrazo o un balazo. Estrategia de seguridad que no sirvió para un carajo, la verdad. Y no, Chairo, 36 mil homicidios al año no es un buen resultado. Pero bueno, esa es la fase 4 del multiverso de AMLO. Regresemos a los orígenes. Andrés Manuel ocupó diversas posiciones en su estado natal mientras permanecía en el PRI. Viendo que estos elegían de manera desigual al siguiente en la línea de ungidos y por haber tenido 2 de 2 de frente, Andrés Manuel decide dejar el PRI y unirse al PRD. Partido de izquierda. ¡Sí, son suros de mierda! Sí, esos. Ahí comenzó a destacar por su defensa hacia los derechos de los campesinos y su lucha contra la corrupción, convirtiéndose así en el defensor de las causas perdidas. Otro de los hechos canónicos en su carrera fue cuando lo eligieron como jefe de gobierno en el año 2000. Ojo a la iniciativa más popular del líder supremo. La implementación de políticas hacia los sectores más vulnerables. O sea, se hace pensiones para los adultos mayores, becas para los estudiantes y pasarse el día entero gritando primero los pobres. Aunque te duela mi Fox, AMLO fue el primero en implementarlo, primero en ese entonces el Distrito Federal y después tú se la copiaste a nivel federal. Ya en este punto, Andrés Manuel se consolida como líder popular y su gestión lo catapultó a la escena nacional. Agárrense porque se van a ir para atrás, porque vamos por la grande. ¿Quién escribió eso? Su liderazgo carismático que arrastra a multitudes y el discurso combativo para promover la agitación de las banderas sociales lo han mantenido en las contiendas políticas más relevantes de México. Mira, y no lo digo yo, pregúntale a tu papá o a tu mamá quién chingao se acuerda hoy de las momias del jefe Diego o de Muñoz Ledo o de Ruiz Maciu. AMLO desde los noventas es relevante papi. Y para todos aquellos que vivan debajo de una piedra o en Tlaxcala, Andrés Manuel se ha ganado el apoyo de muchos mexicanos dominando el debate. Te guste o no, AMLO debatiendo es como un super argumento estructurado basado en lógica contra alguien que nomás te contesta tu cola. Ricky Ricky Canallín Y aquí aplica las cinco cartas que evocan a Exodia. La primera, demagogia. La segunda, populismo. La tercera, hacerse bien p****** con los hechos y la realidad. La cuarta, persuasión. Y el éxito número uno de la 4T. Y no solo eso, están mal sus datos. Dilo, dilo. Yo tengo otros datos. Y ojo, esto puede ser útil para movilizar votantes. Sin embargo, cuando se vuelve parte del eje central de un gobierno, las políticas empiezan a diseñarse en términos de ellos contra nosotros. Si perteneces a nosotros, todo es permitido. Si perteneces a ellos, eres un neoliberal fifí o un conservador. Otra vez, ¿creen que la perseverancia es la madre del éxito o lo es la terquedad? Soy terco, necio, obsecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. ¿Cuál de estas dos acciones definen mejor la causa del mandatario? Seguramente hasta el mismísimo AMLO se sorprendió de haber ganado después de haberlo intentado dos veces. Como dicen por ahí, la tercera es la vencida. El tercer y definitivo asalto a la presidencia lo realizó a sus 65 años. Su movimiento de regeneración pretende ser la cuarta transformación. Entre sus iniciativas más populares encontramos la lucha contra la corrupción. Y, ¿te guste o no? Sí ha mejorado un poquito. En 2018 nos encontramos en el lugar 138 de 180 países. Mientras que en 2024 nos encontramos en el 126, entre más cercanos al 180, más fregados. Así que bien que mal, ya nos posicionamos y bajamos unos cuantos escaños para no quemarnos tanto. La austeridad republicana, pues no habrá mucho dinero para salud, educación o seguridad. Pero, ¿qué tal para echar a andar esas refinerías y sus mega obras? ¿Quién necesita seguridad cuando podemos presumir de un tren que nos lleva directo a la jungla? Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Además, si aprendemos algo, será construir obras gigantes en medio de las crisis. Esto parece una competencia. Fox primero empezó con su, ¿y yo por qué? Peña Nieta se lució con su, ya sé que no aplauden. Y AMLO, bueno, todavía estamos intentando descifrar cuántos abrazos se necesitan para compensar las cifras. Vamos a enumerar otros despilfarros, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico. Y que no se nos escape la super campaña de la nueva y primer mujer presidente electa. Devota a Morena desde 1990, Claudia Sheinbaum. Para finalizar con los avances del sexenio, tenemos el programa Sembrando Vida, cuya iniciativa ofrece apoyo económico y recursos a campesinos para que siembren árboles frutales en sus tierras para la recuperación de ecosistemas degradados. A ver, nunca está de más los espacios verdes, pero pudimos haber comenzado por no aliquilar miles de hectáreas en la jungla con el tren. En este canal, y muy en lo personal, estamos de acuerdo en apoyar a los menos favorecidos, pero no de las contradicciones del gobierno. ¿Y qué dicen de la megafarmacia? Esa que solo ha entregado el 8.5% de los medicamentos solicitados, cuyo plan giraba en abastecer a todas las pequeñas farmacias, y ni hablar de los tiempos de espera que son de 15 a 26 días en algunos casos. ¿Sabido? Los más extremos, hasta 60, y solo como dato, los medicamentos más solicitados fueron los que se utilizan para tratar la diabetes y la hipertensión. Miren, como pueblo mexicano siempre he pensado que la alternancia es nuestra mejor herramienta para evitar caer en un ciclo de promesas incumplidas y realidades contradictorias. Chingao, votamos 70 años por el PRI. ¿Qué van a hacer? ¿Votar 70 años por estos güeyes? ¡Me canso, ganso! En realidad nos puede salvar de convertirnos en un gobierno como los de Venezuela, Cuba, Argentina, votemos por la democracia, por ser libres. Los tenemos rodeados. La vida y carrera de Andrés Manuel los muestran un camino de perseverancia y dedicación con una capacidad única para conectar con el pueblo. Ojalá su historia inspire a futuras generaciones a luchar por un país más justo y equitativo. Pero bueno, ya vimos que después de tantos intentos, su llegada a la presidencia marcó un hito en la historia política de México, con la promesa de una cuarta transformación. Sin embargo, los resultados de su gobierno parecen ser una mezcla de promesas muy ambiciosas, contradicciones notorias y una serie de reformas que han dejado a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Recuerdan de la Casa Blanca de Peña Nieto? Pues en el podio de los escándalos, AMLO sigue compitiendo con sus predecesores, cada uno dejando su huella o más bien su cicatriz en la memoria del país. Por poner un ejemplo de cuando recién había llegado a su sexenio, dijo que iba a recortar presupuestos para ahorrar en corrupción y ahorrarse casi 500 mil millones de pesos al año, una cosa así. Y lo primero que hizo fue cerrar las guarderías por alguna razón. Se supone que se estaba yendo un montón de lana ahí con las guarderías. También dijo que iba a investigar lo del aeropuerto que estaba construyendo Peña Nieto o que inició a construir Peña Nieto. Iba a probar la corrupción para saber que estábamos pagando una mega obra cuando en realidad no encontraron nada y nunca dijo nada más. Lo de la rifa del avión, que nunca realmente llegó a nada. Las personas que compraron esos boletos, de veras yo les digo, se lo merecen. ¿Por qué le comprarías un boleto al gobierno, carnal? Analizando y viendo toda la información que tenemos disponibles, creo que Andrés Manuel es uno de los políticos, si no es que el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 100 años. ¿Qué te gusta? ¿Quién yo? Pero no es un cumplido. La cosa es que nos ha tocado pura caca de gobernante. Puro pendejo, la verdad. Todos ellos se han dedicado nada más a devolver favores por haber llegado al poder. Tenemos miles de ejemplos de ellos. Digo, estamos hablando del PRI. Pero la gente que de verdad piensa que estos güeyes son diferentes, solamente pregúntense. ¿Por qué Bartlett, un güey que Andrés Manuel lo tildaba del diablo? O sea, era el PRIista por definición. De hecho, uno de los fraudes comprobados actualmente fue cuando ganó Salinas de Gortari. Y el que orquestó ese fraude fue Bartlett. Y ahorita es el mero mero de la Comisión Federal de Electricidad. Yo ahí les pregunto a los que creen que Andrés Manuel o Morena son diferentes del PRI. ¿De veras, güey? O sea, ¿necesitas votar otra vez 70 años para darte cuenta que es la misma cagada de siempre? Yo creo que la solución como democracia y la democracia joven en la que estamos viviendo para transicionar a una democracia más madura es aprenderle a las democracias que ya lo han logrado o que lo hacen bien. No son perfectas y no digo que esos países son increíbles, como lo que se la pasa diciendo el viejito de Dinamarca, pero los países escandinavos es cierto que tienen las democracias más avanzadas del planeta. Ellos alternan el poder. Aunque lo haga bien un gobierno, lo alternan. Porque ellos ya aprendieron que no solo se basa en resultados. Y estoy de acuerdo. No el 100% de las cosas son resultados. En 6 años no puedes lograr reducir la delincuencia de 100 a 0, salvo que rompas las leyes, como ya vimos en el ejemplo del Salvador. Pero sí que puedes reducirlo. Y aquí está la cosa. Andrés Manuel en muchos frentes lo hizo bastante bien. Algo que creo que ningún gobernante había hecho en México. Sobre todo, atender a los más desfavorecidos. El problema es que por tapar un hoyo se abrieron otros tres. Y al que no quiera verlo, en mi sentir, creo que se está conformando con migajas. Si estás en el sector inmobiliario, sabes que el gobierno tiene un chingo de lana. Si estás en el sector agropecuario, sabes que el gobierno tiene un chingo de lana. ¿Sabido? Molotov lo descifra hace mucho tiempo. Entre más poder le des al poder, más duro te van a venir a coger. Entonces lamento decirte que no. En lo personal no quiero el internet del bienestar. Sé que el internet cuesta dinero. Tengo que pagar porque hay satélites, porque hay toda una tecnología detrás. Que no me molesta saber que hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque si el gobierno controla el internet, no digo que nos va a controlar a todos. Pero porque el gobierno debe de estar administrando cosas si el gobierno realmente no produce dinero. Lo producimos nosotros los mexicanos. Andrés Manuel creo que una de las cosas más horribles que hizo en este sexenio. Fue polarizar y poner al mexicano contra el mexicano. Y lo que yo en este video intento decirles es que somos nosotros observándolos a ellos. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. No nosotros contra nosotros. De todo corazón quiero que a Claudia le vaya bien. Y este fue un mini resumen en slash homenaje a uno de los personajes más relevantes de este sexenio. No quiero decir nada, pero de mí se acuerdan que lo del Maximato se va a volver a repetir. Pero esta vez en lugar de Plutarco Elías Calles y sus patitas del PRI. Y esta vez tendremos a Andrés Manuel moviendo los hilitos de estas piernitas a la que llamamos la cuarta transformación de México. Irse al palenque. Todo eso es mi argumento, pero si quieres en los comentarios puedes poner el PRI robo más. Y sí, el PRI robo más.